Avanzar en el plan de vacunación, un gran número de personas inmunizadas y estar cerca de la inmunidad de rebaño, las buenas noticias que quedaron opacadas en las jornadas de vacunación con Janssen, esto ante la logística que algunos asistentes calificaron como desastrosa y humillante. Para el día lunes, por ejemplo, los asistentes debieron estar ocho horas o más en fila para poder recibir la vacuna. Ya el martes, las personas estuvieron hasta 12 horas en el Fuerte Sol esperando ser inmunizados. Si se supone que toda esta gente está aquí, ¿por qué tienen que estar convocando para mañana para hacer una jornada de vacunación otra vez, si hoy nos están diciendo que no tienen dosis? Entonces, miren, toda la gente que se está amontonando, los que llegamos a las 5, 6 de la mañana no nos están atendiendo y los que llegaron 2, 3 de la tarde, a esos sí los están pasando. Nosotros estamos desde las 5 de la mañana. Y a los que llegan a las 2 de la tarde, a esos los dan y son de primeros, me parece una fantástica. Sí, señora. Sí, señora. ¿Tienen sello que están desde las 5, 3 de la mañana? Pues se ven a las 3 de las 5 de la mañana acá y a mí no me pusieron ningún sed. Así que respeten, no se hagan los pendejos. mucha gente se entró y ni siquiera hizo fila, nosotros estamos todo el día aquí nosotros mismos no, por la fuerza pero solo quiero que sepa que usted como parte del ministerio público sepa que funcionarios de la alcaldía entraron sin estar haciendo fila como se pudo evidenciar en el último video, el caos fue tal que la procuraduría hizo presencia el día martes, para recoger las cientos de quejas de los asistentes a las jornadas de vacunación por ejemplo, José Marín describe como humillante el trato y además afirma que las jornadas de vacunación fueron dijeron que ya no habían más vacunas bueno, en realidad la jornada de ayer no fue una jornada de inmunización sino de deshumanización personas desde la una de la mañana y fueron vacunados tipo cuatro de la tarde y pues, y como ese caso muchísimas personas que madrugaron y al final salieron a decirnos que no nos iban a vacunar que ya no habían más vacunas por el día de hoy y que no nos podían ayudar simplemente nos dieron que nos retiráramos no podían solucionarnos nada según ellos hasta que pues la misma comunidad pues se exaltó obviamente por, se subieron los ánimos porque estuvimos todo el día aguantando sol aguantando hambre el calor, todo afecta y es un día de trabajo que mucha gente perdió entonces la misma comunidad pues empezó como a reclamar sus derechos porque es que es un derecho y ahí como que fue un llamado a atención y ya ellos decidieron repartir fichos que para mi opinión personal era algo que ellos debían haber hecho desde un inicio cierto, es que el desorden se ha visto desde todas las jornadas de vacunación porque simplemente nos dieron no hay más vacunas, se tienen que retirar no tuvieron en cuenta nada de lo que la gente sufrió de lo que la gente aguantó y si no hubiésemos dicho nada simplemente nos hubieran dejado así porque era mucho más fácil para ellos decir el día de mañana hay otra jornada de vacunación normal y hubieran hecho pasar a la gente por lo mismo que pasó hoy estuvimos aproximadamente de 11 a 12 horas a eso de las 12 horas cumplidas nos desplazamos a la casa después de haber pasado cerca de 10 en la fila hasta que nos dieran la razón de que no iban a entregar ningún no iban a aplicar más vacunas y tampoco iban a dar más fichos porque después de que la fila se estancó en muchas ocasiones llegó el punto donde dijeron no, ya no vamos a entregar más y los que nos dijeron eso fueron las mismas autoridades los soldados y la policía dentro de las denuncias de los asistentes está que varias personas con influencia entre los organizadores de la jornada entraban sin hacer un solo minuto de fila las personas que estaban mucho más adelante las personas que estaban cerca de la entrada eran las personas que más notaban eso porque nos decían veíamos a los soldados como entraban la gente vimos mucha gente de la administración que pasaba derecho solamente porque era de la administración también intentaron meter personas de empresas grandes de comercializadoras que porque tenían como algún tipo de gestión incluso trataban de meter papelería para luego pasar a las personas mucha gente se enojó pero también es cierto que las personas que intentaban acercarse no tal vez a entrar directamente sino a colarse en la fila las mismas personas procuraban sacarlas se me hizo saber de varios casos en donde hubo altercados serios y sacaron a más de dos, tres personas en la misma fila que se colaban y a la persona que la metió también entonces se subían los ánimos y era muy pesado eso pero si tenemos también conocimiento hay algunas fotos o cosas así de funcionarios de la alcaldía o de personas pues me parece como un poco elitista de personas con dinero que entraban derecho como si fueran más que las personas que estábamos haciendo la fila y que si sabemos que entraron derecho como si sus derechos fueran más que los de nosotros o su capacidad económica valiera más que la de nosotros llegaba gente gente de mediodía y ya los salían de tanto para adentro y todos los que estaban por la mañana nos dejaron ya prácticamente sin dicho y entonces ya la gente complicó aquí que ya cerraban la puerta porque ya nos aventaron a nadie después de las cuatro y media y entonces ya ya dejaron de entrar un poquitico y el resto ya lo dejaron ya que es que apenas para hoy según conoció Sonson TV Noticias para el día miércoles en la mañana se programó una jornada de vacunación exclusiva para los servidores públicos a los que no se les exigió ni largas filas ni mucho menos fichos posteriormente la Procuraduría canceló la actividad de vacunación por hechos que desconoce este medio de comunicación a dichos funcionarios se les reprogramó la vacunación en el Coliseo Municipal donde sin largas filas fueron inmunizados lo que da a pensar que en Sonson hay ciudadanos de primera y otros de segunda me parece bastante injusto en realidad se supone que si somos población y es una convocatoria abierta se debe pasar por este suplicio y deben pasarlo si están interesados en adquirir esta vacuna y en su momento cuando les llegue el turno en la fila que se deforma se le aplicará la vacuna deben hacerlo y no me parece que tengan como una que sus valores primens el Procurador nos informa que era la Gobernación de Antioquia en compañía de la Administración los encargados de organizar y definirlo todo sin embargo no se notó porque llegó el Procurador a eso de las 5 o 6 de la tarde y nos dice no, yo acabé de llegar y vine a poner control a esa hora ya el control y todas las personas que estábamos para atrás ya habían pasado por encima de todos entonces no me parece que la organización hubiese sido la que ellos esperaban ante las múltiples inconformidades surge la pregunta de por qué no se pensó en otra estrategia como distribución de rango de edades como por ejemplo lo hizo el otro municipio en Antioquia seleccionado Ciudad Bolívar en el cual se realizó por días y por edades ante las denuncias por la mala organización se le sumó la falta de cultura ciudadana de algunas personas que dejaron ingresar a otras sin que hiciera la tuortosa fila y que además incluso vendieron los puestos según información de algunos asistentes a 35 y 50 mil pesos los puestos suscríbete